Prometo decir la verdad mi amor, pero sé que es difícil mas debo intentar Acabar con esta situación que ya no me deja vivir Sé muy bien, has cambiado y que algo pasa dentro de ti Tengo miedo escucharte decir que te vas ignorando lo que he hecho por ti Discúlpame, me enamoré de otra mujer Dime por qué, como una niña a sus brazos me pegué No hay más, entiéndeme, no hay marcha atrás No veo que te sea tan fácil, olvida lo que hemos vivido No tengo miedo, no te diga esto, hace tiempo que todo estaba pasando Mientras hormigas en tu caso, que a mujer me dejaba otra persona Y en mis sueños tarde me estaba esperando Ya no puedo llegar, me enamoré de otra cosa Y ya no puedo llegar, yo me enamoré Yo me enamoré Soy el único que en el medio, tú me dice tu mano A ver todo lo que nos está pasando Me enamoré de otra mujer y no lo puedo preguntar No para mí, me lo que estás pensando, baby Disculpa, dices, sufrí, tu amor ya era para mí Pero la vida es así Prometo en mi mente, mi corazón me reveló que ella es para mí No me toques, no me pagues a ti No me toques, me toques, me toques No te voy a hacer feliz No eres lo único que hice, tu amante Todos tus errores siempre perdoné Si te quieres vivir, me sentiré Pero no te esperaré No, 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 no lo puedo negar, no a mi niña me quise, como pude evitar todo lo que te hice, pues yo no se como sucedió, oh no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!